En Portugal dijimos, bueno, pues vamos a irnos a un país nuevo, a ver qué pasa si con este manual que tenemos, con este patrón, lo aplicamos directamente sobre un territorio nuevo. Entonces funcionó muy bien, bueno, muy bien también que Portugal fue el primer sitio donde ya salimos en los rankings a nivel total, top 3, top 2, de aplicación más descargada de todo Portugal. Entonces, ¿qué pasó? Pues pasaron dos cosas. Con Facebook, con todo al lado. Todos, todos, todos. Estábamos por encima de Facebook, por encima de Paypal, por encima de Spotify, o sea, veías los rankings y decías, no, pues no puedo creer. Y entonces pasaron dos cosas. Primera, que entendimos que ese patrón, o validamos ese patrón, digamos, o sea, ese test que hicimos salió muy bien. Y lo segundo, que pasó una cosa muy guay, que es que los, Portugal y Brasil son dos países muy conectados culturalmente, y entonces empezamos a tener mucho tráfico en Latinoamérica, sobre todo en Brasil. Entonces dijimos, pues hay que aprovechar esto. Lanzamos en México y fue bestial. O sea, fue un, hicimos exactamente lo mismo que habíamos hecho en Portugal y pegamos un castañazo que, o sea, un castañazo bueno. Que yo cuando digo castañazo es positivo. Pues a los, a los, eso, al mes y medio teníamos un millón de usuarios mexicanos. Y eso se los, volvimos a utilizar mucho a los influencers. Los influencers mexicanos no son, no lo son solo en México, lo son en toda Latinoamérica. Latinoamérica, por supuesto. Correcto. Entonces, bueno, pues de repente empezamos a tener actividad. Teníamos, me acuerdo, un mapita colgado allí en una pantalla donde salían los usuarios activos en cada momento. Y un momento que, un día que le hice una foto a aquella pantalla porque era, pues teníamos bolas latentes por todo, por todo el cono latinoamericano de usuarios utilizando People por todos lados. Argentina se abrió solo. Y a final de año, al final del 20, pues lanzamos ya en Brasil, con, con aprovechando un poco el tirón que ya teníamos desde Portugal. Y nada, y terminamos ese año con 10 millones de usuarios. Que era como... ¿Y qué año fue? ¿El 2020? 2020. A final del 2020. Y sobre todo, más que 10 millones de usuarios registrados es que teníamos, o sea, a lo mejor fue diciembre del 20 o enero del 20, tenemos 2 millones de usuarios activos de mouse.